Shalom Re Kulam, Kim Itzion, Tetzet Torah, Udvar Hashem Yerushalayim Escuché una historia muy linda que me gustaría compartirla con ustedes Una vez, fueron un Rebe, que el Rebe se caracterizaba por decir que de todo lo que Hashem crea, se puede aprender algo Entonces quisieron preguntarle una pregunta un poco provocativa Le dijeron, Rebe, ¿pero qué se puede aprender del ateísmo? Dijo, uuuuh, del ateísmo, hay una gran cosa por aprender ¿Qué Rebe, qué? No existe decir, Hashem te va a ayudar Vos no necesitas ayuda, yo te voy a ayudar Y eso es lo que el Rebe les quiso enseñar a sus alumnos De que en temas de hacer jeze, de hacer buenas acciones con el prójimo Por supuesto que Hashem ayuda Pero uno tiene que hacer todos los esfuerzos como si Hashem no ayudara Así que bueno, que tengamos el mérito de aprender de cada cosa que Hashem crea Y saber que obviamente Hashem ayuda Y por otro lado, hacerlo máximo con la ayuda de Hashem Y por otro lado, hacerlas con el corazón ¡Gracias por ver el corazón!